hola capri cómo estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que haremos es analizar tus energías de la semana esto es una lectura de capri sólo un ascendente y venus y te aplica perfecto y si no pues échar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y venus capri eres el segundo esta semana así que mil gracias por las visitas que han recibido tus vídeos hasta ahora mil gracias a la gente que se suscribe a la gente que escribe ahí abajo y que me regala su like si es la primera vez que nos visitas yo te invito a suscribirte y gracias y ahora vamos a ver capri sol luna ascendente y venus que se le viene esta semana capri sol luna ascendente y venus que se le viene esta semana capri ya gracias el 8 de copas el paje de oros 8 de bastos el 6 de oros y la torre y en el corte la carta del mundo la carta de sagitario el 5 de oros vamos a decir que muchos de vosotros estáis ante la finalización de una etapa vamos a decir que a lo mejor ya habéis iniciado la finalización o sea ya habéis iniciado una etapa y que aún estás viviendo esa finalización vale y esto es que es que tocaba hacerlo vale capri yo lo que te voy a decir esta semana por lo que me aparece aquí muchos de vosotros estáis dejando ir una situación ya sea laboral emocional lo que sea está diciendo de una situación pero tú en tu mente te dices al menos esta semana está allí inculcado está allí fijo de que esta marcha de que esta finalización es el comienzo de algo realmente bueno que tenemos aquí un signo de capri que cree que realmente está la fe esa la fe está de que no voy a caer en esa etapa de estar como o deprimido o algo así y más porque tú vienes esta etapa que tú estás dejando irte quito cierto amor hacia ti mismo vale como que bueno que ahora pues estás mucho mejor y que lo que viene es mucho mejor esta semana como ya te he dicho tu mente al menos está bien enfocada en éxitos en cosas y que tú ves que eres tú es si no es lo que te dicen tú eres el que sacará tu situación hacia adelante tú eres el que va a sacar tu vida hacia adelante capri aquí comunicaciones movimientos charlas porque muchos de vosotros vais a recibir algo que es tuyo vas a recibir algo que es tuyo si hablamos aquí del dinero muchos de vosotros vais a recibir algo que es tuyo tenemos aquí a la torre la torre está hablando de revelaciones la torre está hablando de situaciones fuertes la torre está hablando también de mudanzas estamos hablando ante una situación de que muchos de vosotros vais a dejar una situación para iros a otra mucho mejor y la otra que te quedó aquí es la rueda por lo tanto estamos hablando aquí de situaciones que vienen por el destino un cierto cambio brusco hará que esta etapa se cierre totalmente vale porque muchísimos aquí la verdad es que que vais a estar mucho mejor muchísimo mucho mucho mejor vale si hablamos aquí del dinero que es lo que he dicho antes aquí comienzos si realmente tú estás buscando trabajo algo así te están diciendo hacia adelante porque realmente como que te va a salir algo esta semana y si tú ya estás empleado cierta mujer que va a venir que no es de la familia va a venir a ofrecerte algo que es mucho mejor o sencillamente que te va a decir oye que he escuchado que en ese sitio están buscando a alguien como tú o algo así aquí estás recibiendo que tenemos aquí la armonía que tenemos aquí el equilibrio que tenemos también una cierta dificultad a la hora de llevar cierta situación en tu vida ya que está la carta de la torre estamos haciendo de una situación un poquito difícil está siendo un poquito difícil pero al final sí que va a salir bien signo de capri todo va a salir bien el cambio viene a veces de situaciones por situaciones difíciles que vienen por situaciones realmente desagradables por al fin y al cabo es es lo que te lleva hacia una mejoría si hablamos aquí de la salud estamos diciendo que necesitas dedicarte un poquito a ti mismo también que tenemos aquí un grupo que está recibiendo por moverte mucho a lo mejor o sencillamente quien no estás comiendo bien porque no estás en tu casa o algo así que tenemos aquí otro grupo por la situación ajena a ti por tu alrededor por lo que está ocurriendo en tu vida muchos de vosotros estáis viviendo como una falta de apetito jaquecas insomnio que no estás descansando bien pero que todo va a estar bien todo estará realmente bien hablemos ahora del amor y empezamos con capri en pareja capri sol una ascendente y venus y esta semana ha escogido hablar del amor con esta esta baraja capri en pareja esta semana que se le viene ya gracias cinco de espadas y tres de oros caballero de espadas y el dos de espadas estamos ante una situación signo de capri muchos de vosotros estáis sacando esta situación hacia adelante estáis sacando esta relación hacia adelante o al mejor está la energía de la pareja porque tú estás estás como vamos a decir muy decidido a sacar estas situaciones como que tu mente que te está diciendo que no que esto ha de ser así 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 y tú ya vas a sacar esta situación hacia adelante y vas a poder veo que muchos de vosotros que venís haciendo la situación ya venís llevando esta situación con mucha reflexión y muchos habéis hablado con gente que hay a tu alrededor ya sean amigos ya sean lo que es la familia o lo que sea la situación estábamos hablando de una situación un poquito delicada pero que tienes guía a tu alrededor vale pero es lo que te digo por tus ideales vale porque aquí hay mucha gente a lo mejor con esa gente que has hablado que no ha llegado a decirte lo que necesitabas escuchar o te han dicho cosas que no son muy acorde con tus ideales por lo tanto por lo que te digo muchos de vosotros también estáis buscando hacer una mejoría en esta relación pero a veces lo que ocurre aquí si una de capri es que te des ganas porque no ves que tú estás recibiendo lo mismo vale estamos hablando de una situación en la que muchos de vosotros que tenéis con como cierto miedo sencillamente una desconfianza ves que hay un amor que no está ves que a lo mejor que tú das mucho amor y lo que recibes pues no es amor o al revés ahora la pareja es la que se está dedicando y tal cuando a ti ya ya es que ya te da igual ya no hay amor vale rey de espadas rey de copas y dos de oros estamos hablando aquí todo el rato de hacer esfuerzos de estar con prudencia muchos de vosotros vais a estar yo que quieres que te diga yo te veo llevando aquí hay alguien que ama a alguien y ese alguien al otro no vale vamos a decir que a lo mejor la pareja es la que esta semana va a estar con una energía realmente buena hacia ti pero aquí hay alguien que ya no está enamorado aquí hay alguien que ya no esta semana yo veo por lo que veo son discusiones a lo tonto por nada y por todo vale estas discusiones que ya no pero también ya tengo aquí mucha energía de dualidad que puede que alguien de los dos ya sea ya mejor ya se buscó a alguien aparte porque en esta relación ya no si es tu energía está toda estamos hablando de que hacia la pareja que tú tienes una energía buena vamos a decir en el sentido de que no estás buscando ni nada no estás en la situación como que está vale así porque a lo mejor hay hijos porque a lo mejor habéis vivido muchos años juntos o porque esta relación no es muy de muchos años por lo tanto no vas a buscar discutir y no vas a buscar hacer nada de eso pero aquí hay alguien aparte aquí hay mucho amor hacia alguien aparte por como digo hay una energía de dualidad hay un mucho amor hacia alguien aparte porque ese alguien realmente como que te deja ver que te ama que te adora o al mejor repito es la energía de la pareja por lo tanto por eso al mejor signo de capri que vas a ver por alguien que tú estás recibiendo mucho amor y la pareja como que estás allí como que ni fun y fa pues por eso vienen unas situaciones de discusiones pero que también como he dicho antes estamos ante la situación de peligro de que alguien llegue a esta relación y que la rompa porque acabamos con la carta de la torre por lo tanto estamos hablando de aquí de que muchos de vosotros aquí veo que incluso hay alguien aquí de los dos que va que le va a decir al otro con unos unos días de relax o vamos a hacer algo juntos vamos a estar como de descanso vamos a hacer algo vamos a relajarnos pero es que yo veo que aquí haya hay uno de los dos que le da igual ni fun y fa es como en plan que para que no va a cambiar nada no va a cambiar esto al mejor que viene desde hace mucho mucho desde hace ocho semanas o así que la situación está como un poquito nula y de repente pues quieres aplicarle un una mejoría pues tú te quedas como que no capri tú eres alguien en el amor eres afortunado en el amor porque si realmente quieres hay mucha gente a tu alrededor querría pues iniciar algo con algo romántico pero yo veo que aquí está la torre tú coges tu copa coges tu amor coges tus emociones y te vas quizás hacia alguien aparte o al mejor es tu chico tu chica los que hacen eso es como que alguien llega ya demasiado tarde alguien llegando cuando ya es demasiado tarde capri en pareja factores religiosos signo de capri como que necesitas regresar un poquito a buscar tu paz y ya sea si eres alguien que reza ya si eres alguien que medita como que necesitas recuperar esa paz la otra carta estamos hablando de que esta situación de que en esta relación no hay ni suficiente química ni nada de eso para dejar esta relación a flote como es lo que te digo alguien aquí está llegando cuando ya es demasiado tarde no sé segundo que se ha caído y la pasión necesitas signo de capriera buscar las cosas que realmente que te gustan no sé actividades o algo porque necesitas volver a vivir con las cosas necesitas volver a tocar ese punto en ti que realmente hace algo que se divierte que le encanta ya sea pintar o cocinar o lo que te guste te mereces el amor sino de capri estamos hablando aquí de que a lo mejor muchos de vosotros estás ante este punto de que ya no sencillamente bueno que te ha hecho dudar un poquito esta relación pero te mereces el amor eres alguien amado y valorado y guiado todo el rato capri realmente es una situación es que relación relación aquí ya no veo vale otros sencillamente vas a ir a recibir la notificación un whatsapp o algo así de que tú tu pareja está con alguien aparte vas a decir hasta aquí hagamos ya está va a ser la gota que colme el vaso porque ya de si esta relación está un poquito delicada vale bueno pues capri ya me dirá si te aplicó este te gustó la lectura con esta baraja y vamos a ir ahora con capri sol luna ascendente y venus soltero capri soltero que se le viene esta semana caballero de oros el ars de oros 7 de bastos y el 7 de espadas estamos hablando mira tú por elección has escogido ser alguien generoso con lo que es la gente que hay a tu alrededor ya sea o familia o lo que sea generoso a la hora de hablar a la hora a la hora de hablarte a ti mismo muchos de vosotros estáis viviendo con esta energía de generosidad y realmente hay gente buena a tu alrededor quizás no mucha pero la gente que hay es es buena también hay gente muy buena pero bueno que no vamos a hablar aquí de cosas nada más negativas porque muchos sí que tenéis a gente muy muy buena a tu alrededor en fin capri qué quieres que te diga yo por lo que veo muchos de vosotros habéis recibido la notificación o algo así es que tenemos al ars de oros y la gente que me sigue ya sabe que a mí me encanta el ars de oros porque es un buen augurio de todo esta semana estamos hablando de comienzos estamos hablando de cosas como que se te abre una etapa realmente buena en tu vida que se queda contigo por mucho rato que tenemos alguien que se está comunicando contigo y lo que quiere es una relación es un amor pero tú no estás como que no mucho vale este alguien quizás que te saque un poquito de años de tu edad o te saque un poquito de años o en su mente está un poquito bueno como ha ido vamos a decir al siguiente nivel veo que muchos de vosotros signo de capri como que estáis muy dedicados muchos estáis muy dedicados a lo que es la familia hay la gente a tu alrededor como que te arropa estáis ante una evolución realmente buena algunos de vosotros incluso os dedicáis a algo lo que es vamos a decir que habéis abierto algún tipo de negocio juntos algunos pero yo sí que te veo haciendo casa algo en tu casa en tu hogar algunos como repito yo doy aquí mucha lectura y cada uno le aplique lo que explicará si hasta ahora la situación de lo que es la familia económica laboral no iba bien te está diciendo estamos ante el comienzo de una etapa realmente buena en la que vamos a mejorar absolutamente todo va a mejorar todo porque sí que está él el amor aquí sí que tenemos el augurio de una relación realmente larga buena pero de cierto modo tú no estás no sé por qué como que tú no estás tú lo que quieres ahora mismo lo que lo que buscas es hablar jajaja pero de amores ahora mismo quizás lo que está ocurriendo con tu vida económica y eso que he dicho antes ocupa mucho lugar vale vamos a ver el 3 de oros a 2 de copas y el as y el rey disculpa de espadas aquí tenemos a alguien que viene esta semana yo veo como podría haber el comienzo de una relación realmente buena que tú vas a iniciar como en plana aventura en plan vamos a ver qué pasa con este chico con esta chica pero al final esto es un augurio de una relación muy larga en la que hay mucho afecto en la que hay mucho amor relaciones realmente buenas este alguien déjame por la energía que yo veo es diferente a ti pero es alguien bueno que estamos diciendo que esta relación se está dejando guiar regir por una cierta vamos a decir que es alguien con mucha piedad y ahora mucha gente va a decir ay es que yo no busco un chico que tenga la piedad bueno si buscamos un chico que tenga la piedad porque un chico una chica con piedad es un chico que cuida que ama que entiende que tú estás cansado que necesitas un rato un rato en plan a solas no necesitas hablar piedad eso es algo realmente que mucha gente que dice bueno pues no la piedad es de la gente de tercera edad pero no es una cosa que se necesita absolutamente en cada relación que tenemos aquí como he dicho es alguien diferente a ti pero te están diciendo que sencillamente hay que hablar esto es alguien realmente abierto a la charla es alguien realmente abierto a hablar a comunicarse y esta relación puede ir muy lejos bastante lejos lo que aquí se comenzó como una amistad o se comenzó con una aventura o se comenzó con plan alejamos a ver va a acabar en una relación bastante buena y larga vale una relación que es difícil de romper hablo de cosas ajenas si tú haces algo si él o ella hacen algo pues claro pero de cosas ajenas a esta relación va a ser algo difícil que se rompa una relación duradera una relación realmente buena por lo tanto esta semana ya estás en este grupo pero la siguiente yo creo que ya no yo no vas a estar en este grupo repito esto que está que estoy diciendo yo que les va a aplicar a alguien ya que está viviendo esta situación o que tú vas a estar viviendo esta situación ya dentro de poco algunos dentro de mucho por eso yo ya no le pongo ninguna lo que es la fecha a mis lecturas porque esto ya por la energía de cada uno y cuando llegues a ver esta lectura pues cuando te ha tocado te toca escuchar esto seguimos esto Capri yo no sé por qué tú estás empeñado empeñado en que esto va a ser una amistad estás empeñado en que esto va a ser yo por lo que veo por la parte de este alguien sé que hay mucho amor muchísimo amor muchísimo amor y es lo que te digo difícil este señor o esta señora no se van a ir porque te tienen mucho amor pero tú estás en plan vamos a salir algún rato vamos a hablar vamos a estar del jiji jajaja pero aquí tú ya empiezas a tener ciertas emociones hacia este alguien pero quizás signo de Capri que porque tú estás con esa idea de que y no lo tomes a mal ahora muchos de vosotros vais a decirme cómo dices eso pero si veo signo de Capri que muchos de vosotros en especial una mujer lleva tiempo a solas que ahora mismo llegar a tener algo íntimo con un chico con una chica va a ser algo difícil por eso no te abres eso no te abres emocionalmente hablando porque eso significa que va a llegar un rato en el que va a haber intimidad y te cuesta abrirte a ello por eso muchos hay amor y yo no digo por los dos hay amor tú estás llevando esta situación como una aventura con un relax alguien que me cae súper bien pero por la parte de este alguien sé que hay mucho amor muchísimo amor y entre los dos está dos de copas diferentes los dos pero si queréis podéis llevar esta situación hacia una relación muy larga y muy bonita es lo que te digo esto es esto es lo que lo que te digo en fin vamos a ver ahora Capri qué te dicen los ángeles del amor o sea tú estás solteros porque realmente no sé hace la pregunta de que si esto viene después de haber dejado una situación amorosa que te afectó bastante y a partir de ello dijiste yo voy a aplicar todo lo que aprendí hasta ahora y la situación se te ha ido un poquito un poquito más allá o por qué estás con esto vale ups invertida decepción alguien está pero ha caído del revés es lo que decíamos se te ha quedado algo allí se te ha quedado algo allí signo de Capri libera a tu ex están diciendo ya es hora de aclarar tu energía en plan que quieres por dios bendito y esta carta estamos hablando de que hay alguien que está viniendo hacia ti hay que tener la mente abierta porque puede que este alguien que sea tu alma gemela o te estás alineando con un alma gemela la verdad que por aquí sí que hay una conexión muy bonita pero yo no me voy a arriesgar a decirte que es un alma gemela un segundito bueno vamos a seguir disculpad que mucha gente llama para para coger cita y tal en fin estamos diciendo que hay alguien que está viniendo hacia ti signo de Capri como dijimos antes estás llegando a cerrar una etapa de tu vida de una manera un poquito brusca porque te toca ir al siguiente nivel como que hacer una limpieza y como he dicho antes a veces el destino actúa de manera no muy agradable agradable a veces pero es lo que te digo aquí hay alguien realmente que te ama que te quiere que te adora y que pase realmente bueno iba a ver que es difícil que escuche algo de ti que le digan algo de ti que le haga escapar de ti pero está el hecho está en que tú aceptes esto vale bueno pues Capri ya me dirá si te aplicó no y si te gustó esta tirada con esta baraja ya que cada baraja habla a su manera vale vamos a ir ahora con capri sol una ascendente y venus en la lectura del ex o los que preguntan por alguien en especial capri sol una ascendente y venus la musiquita separa a veces perdona ya vamos allá el as de oros el rey de copas el rey de bastos y el 8 de bastos repetido en capri tenemos a alguien aquí estamos hablando de que al mejor muchos de vosotros que veníais de una relación de una situación que te daba la sensación de que esta es la relación al menos que veías que en esta relación pues que podrían mejorar muchas cosas y a la larga no muy larga puede llegar a ver una situación realmente buena aquí aquí hay dos tenemos a alguien con una cierta dificultad a la hora de abrirse emocionalmente hablando aquí hay alguien que no reconoce que estás que es muy seco o es muy seca en el sentido de que no es nada tierno esa ternura ese romanticismo nada ni papa nada y no lo reconoce porque tiene cierta dificultad a la hora de abrirse como realmente lo que me está llegando mucho es que este alguien siempre está buscando nuevas vías en el amor nuevas cosas en su vida en general aquí hay dos energías súper diferentes aquí hay alguien que está mirando hacia una relación realmente duradera una relación no voy a decir toda la vida pero a lo mejor si de muchos años o al menos mientras uno está pues está muy bien de que tenemos aquí una energía de alguien realmente de alguien que quedaba vamos a decir que todo dinero amor afecto y ternura mucha energía bonita en esta relación pero aquí tenemos a alguien aparte como he dicho antes que es un autoritario vale hablo en plan chico porque así junto a chica y chico no tengo que repetir las cosas claramente aquí hay alguien que estuvo lidiando con dos capri quizás por lo que sea tú todavía tu ex oeste alguien por el que tú ya vienes a checar sus energías está en tu vida todavía por a o por b por una situación laboral o por unos hijos que hay aquí en el medio a lo mejor que tenemos alguien que este alguien está en tu vida yo veo signo de capri como que muchos de vosotros esta ruptura es reciente o estás viviendo esta ruptura ahora mismo y que te da la sensación de que hay que buscarse alguien aparte tu destino te está llamando como he dicho antes una situación se está acabando porque el destino quiere que vayas al siguiente nivel y claro ahí las cosas hay cosas mejores veo que el destino te está diciendo que hay que seguir hacia adelante que hay que ir al siguiente nivel te está diciendo como que tú ya empiezas con eso de que me tengo que buscar a alguien aparte o sencillamente me tengo que ir de esta situación porque realmente no estás abierto esto está muy bien estás abierto a lo que llegue por la parte de dios del universo de como quieras llamarlo yo lo llamo dios pero que tenemos aquí una cierta situación sino de capri que muchos de vosotros ahora mismo habláis que queréis una relación en buscas una relación como tu novio tu chico tu amigo tu hermano buscas en alguien todo porque tú aquí lo das todo o sea que no estás buscando aquí de gratis pero sí que veo una energía de hablar con tu ex esta semana o este alguien estás ya hablando con este alguien o él o ella ya se buscaron alguien aparte o tú ya empiezas a tener esa idea en tu mente como que hay que tomar una salida de esta situación porque es lo que te digo el destino ha querido que os unáis el destino aquí ha querido que tus reflexiones acerca de algo porque a lo mejor hasta ahora no veías bien claro qué es lo que lo que hay que vivir en el amor vale o qué es lo que tú querías que april yo lo que te voy a decir es que aquí hay una energía de papá de jefe o alguien así que podría llegar a ayudarte o sencillamente es tu jefe que te tiene estas emociones con el que tú estás viviendo esta situación vale tenemos aquí una situación emocionalmente hablando signo de capri estás viviendo una situación un poquito brusca hay que reconocer que la situación no está yendo bien hay que reconocer que tú buscabas a lo mejor unas cosas en alguien que tú ya veías desde el principio que no las iba a dar hay que reconocer que tú diste demasiado y que has recibido nada y menos hay que reconocer cosas esto es una etapa para que tú llegues a cerrar esta etapa porque como dije antes cierre de ciclo por destino tienes que reconocer para dejarlo ya aquí e irte al siguiente nivel sanarlo la familia la gente que hay a tu alrededor te va a apoyar también aquí tenemos que tú a lo mejor que que te has dicho a ti mismo que esto es un alma gemela porque hay conexiones por destino que a lo mejor si yo no digo que no pero esta es una situación totalmente diferentes que alguien es alguien refleja justamente lo que tú odias o lo que no te gusta te dices que todavía esta semana como que te da la sensación de que todavía hay algo por el que luchar no digo que no pero toca ya dejar está en esta cosa concluida la última carta una relación como te digo un poquito delicado vamos a decir que es una es una relación que se cierra pero por a o por b se queda abierta porque sí que tenemos aquí conexiones espirituales de alguien totalmente diferente diferente a ti totalmente por lo tanto signo de capri yo no te digo esto ni que está bien ni que mal pero si tú te decías que esta relación va a ir a mejor en nada no te están diciendo que no si realmente tú vas a seguir busca seguir en esta relación te va a tocar luchar muchísimo de momento yo veo que tú eres el que debe seguir con su camino su evolución y ya más adelante ya veremos porque en un alma gemela o en una conexión espiritual siempre hay una etapa de separación vale difícil difícil ya me dirás sino de capri si te ha gustado la lectura con esta baraja y si te aplicó vamos a ver ahora qué te dicen los ángeles del amor a capri con su ex o los que están los que vienen a preguntar por alguien en especial pero es verdad que esta relación en un principio auguraba cosas perfectas cosas duraderas cosas como en plan este es el chico esta es la chica como dios ha hecho a alguien perfecto para mí hay que prestar atención a esas lucecitas rojas vale porque como que tus ángeles tus guías como que te están guiando está del revés ha salido así invertida pero la que la carta dice libérate ya es hora de retomar el mando de tu vida no hay que dejarse de cierto modo estás viviendo desde hace rato en una situación delicada todo el rato vale como que hay que liberarse en qué es lo que buscas está viniendo a alguien hacia ti aparte y las dos cartas que quedaron invertidas una dice compromiso tu vida amorosa está yendo al siguiente nivel pero se ha caído así es porque tú estás no te abres a ello no te abres a ello por destino aquí estamos hablando de cosas del destino y hay que revelar cosas como he dicho muchos de vosotros vais a hablar de manera amistosa porque aquí este señor o esta señora que tienen una energía un poquito de rabia de cólera cuando hablan explotan te están diciendo hablando con mucha calma así que podéis llegar a aclarar cierta situación pero de momento es una situación muy delicada y va a seguir hacia adelante si tú quieres que así llegue a ser porque aquí tenemos a la torre y puede que este hombre de esta mujer que tengan estén en una relación de casados o casadas vale signo de capri esto ha sido tu lectura para esta semana espero que te haya gustado que te haya aclarado algo si es tu caso espero que le des a like si es la primera vez que nos visitas te invito a suscribirte en mi gracias signo de capri y hasta la siguiente lectura chao